Los cubrebocas son el nuevo tipo de basura que se han encontrado en las jornadas de limpieza de playas del estado de Quintana Roo en el Caribe Mexicano. En promedio se encontraron dos piezas por cada kilómetro cuadrado flotando en superficie y 3,500 piezas por kilómetro cuadrado en el fondo del mar. La organización ciudadana Snorkeling for Task señala que en cada una de las recolectas de basura que han realizado este mes en playas de los destinos turísticos de Cancún y Solidaridad han recogido decenas de cubrebocas o mascarillas desechables y reutilizables que tiran o pierden los bañistas y que terminan en el fondo del mar en los arenales, dijo AF Daniel Rodríguez, uno de los fundadores de la organización. Las playas con más restos de basura se encuentran en la zona hotelera de Cancún y coinciden con que ninguna tiene suficientes botes de basura.